Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Este es el Diciembre Espectacular de Bebeto TV Bueno Bebeto, que privilegio nosotros en una época tan bonita que es bueno para compartir, la familia disfrutar, escuchar buen merengue Tenerlo con nosotros aquí en este Diciembre Espectacular de Bebeto TV Él es un ente de enseñanza para mí porque cada vez que tenemos la oportunidad de escucharle hablar, sea en una entrevista o sea ya a través de sus plataformas digitales Pues nos deja un gran mensaje a los jóvenes y a todo el que le da seguimiento a través de sus plataformas digitales Qué placer tenerlo aquí, este sinónimo de alegría en este Diciembre Espectacular ¿Usted lo googleó a él? Por supuesto ¿Qué dice Google? El gigante del conocimiento Él es artista, arreglista pero también compositor Pasó por varias agrupaciones hasta formar la suya propia Ok, verdad Él es oriundo de Cotuí Por supuesto, también ve eso Oriundo de Cotuí que es con Pueblano Suyo que es de San Francisco Para mí nueve payatos son iguales A tan solo 20 minutos A 20 minutos Lorena hizo la tarea, tiene la asignación bien Exactamente Exactamente En el Diciembre Espectacular En concierto, el mambo pesado de Peña Suso, Banda Gorda Dale, vaya La Banda Gorda Lamento que con él No pueda ser feliz Porque tú merecías De nuevo sonreír Me duele verte así Callando tu dolor Fijiendo una alegría que no siente Esta falta de amor Debo en Instagram Mostrar tu bienestar Pero tus ojos que no mienten Dicen toda la verdad Cometiste un grave error Elegiste uno peor que yo Un sufrimiento 24-7 Un saco lleno de dolor Yo sí te supe querer Y sabía cómo encender tu piel Pero se te llenaron los ojos Y te fuiste con él Y hoy ya ves En medio de tus lágrimas Que el dinero compra lo barato Más o la felicidad Hoy ya ves En medio de tus lágrimas Que el dinero compra lo barato Más o la felicidad 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 Cometiste un grave error, que le hice uno peor que yo Un sufrimiento 24-7, un saco lleno de dolor Yo sí te supe querer, y sabía cómo encender tu piel Pero se te llenaron los ojos, y te fuiste con él Y hoy ya ves, en medio de tus lágrimas Que el dinero compra lo barato, más o la felicidad Hoy ya ves, en medio de tus lágrimas Que el dinero compra lo barato, más o la felicidad Más o la felicidad Más o la felicidad En vivo Más o la felicidad De la cintura para abajo 1, 2, 3, 4 Más o la felicidad 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 Pedro Martínez Machete, machete, machete Más o la felicidad Más o la felicidad En las manos, machete, 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 machete Se anda buscando pasión, noche de senso y locura Se anda buscando pasión, noche de senso y locura A mí casi me pensionan, me vano de la cintura A mí casi me pensionan, me vano de la cintura Pero no te me preocupes, mi linda muchachita Pero no te me preocupes, mi linda muchachita Que aunque ya no tire recta, pero tengo mi currita Que aunque ya no tire recta, pero tengo mi currita ¡Hú! ¡Oigamelo en castillo! ¡La banda gorda! ¡Machete, machete, machete, machete! ¡Hú! ¡La banda gorda! ¡La banda gorda! ¡Golísimo! ¡Machete, machete, machete! ¡Oh! ¡No! ¡Machete, machete! ¡Gracias por ver el video! No me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrao de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Y yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar 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 Sé que hay momentos difíciles Que el diablo quiere inventar Pero me agarro de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar No me voy a desesperar No me voy a desesperar ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío ¡Ah, hey! Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar No me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar A todo el que Dios le va a dar Le digo de corazón Primero llegan las pruebas Y después la bendición Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Y yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar ¡Cachimbo, cachimbo, 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 cachimbo! Y felicidades y muchas bendiciones Para todos mis compañeros merengueros Y artigas en general ¡La van a acordar! ¡Cachimbo! 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 ¡Evín! ¡La van a acordar! ¡Vamos, vamos! ¡Cachimbo! ¡Machete, machete, machete! ¡Machete! Porque aunque me encuentre lejos Es pedra De la tierra donde nací Se paraliza New York La llevo en mi corazón Para todos los dominicanos Para todos los dominicanos De ayer de los mares Están haciendo un gran trabajo Que le llegue esto con todo mi corazón A 1, 2, 3, 4 ¡Uh! ¡Jo! ¡Diciembre espectacular! Peña Suazo, concierto ¡La van a acordar! ¡Eddie! Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Hoy, aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida, sé que muy pronto estaré Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Tuve que negar mi patria, buscaba un porvenir Y descargado de sueños, pero murieron aquí No era como yo pensaba, ni como lo imaginé Mi gente muy diferente, yo quiero volver Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Y no pierdo la esperanza de algún día regresar El rey del mambo, en vivo Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Que van a acordar Durísimo ¡Gracias! 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 Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Ay, aunque me encuentre lento en la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la parto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida se quemo y prontezaré Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar ¡Gachimo! ¡Gamiel! ¡Se va a picar! ¡La banda gorda! ¡Gachimo! ¡Gachimo! ¡Recojalo, Ramón! ¡Gachimo! 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 Yo quiero que tú me hagas esto, y por qué tú no lo haces, tú lo puedes hacer, porque yo no me quiero ir de esta tierra sin que tú me hagas un arreglo. Oh, del maestro Dionis, ay mi madre. Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí, que olvidó todas las cosas que le di, llévatela, pero tienes que quererla como yo, es un poco caprichosa, por momentos es celosa, otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad, mis amores han ido muriendo, seguir insistiendo sería necedad. Llévatela, y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error, Y miras agradecida a su calor, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre, pronuncié el de otro hombre, así me pasó contigo, por eso vamos que amigo, hoy te pido la lleves, por el bien de los tres. Mía, aunque tú vayas por otro camino, y que jamás nos ayude el vecino, Mía, aunque tú vayas por otro camino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro, contemples la noche, y de alegría, hagas un derroche, Nunca te olvide, sigue siendo mía, mía Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Y hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque mañana temblas en otros brazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvide, tú sigues siendo mía Bebeto Romántico Peña Contigo aprendí Bueno compadre Que si se nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer Un mundo nuevo de ilusiones Aprendí Que la semana tiene más De siete días A ser mayores A ser mayores Mis contadas alegría Y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser Más dulce y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Leonid Fernández Leonid Fernández Tu obra Escúchala Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estaba azul La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estaba azul La otra tarde vi que un ave enamorada La otra tarde vi que un ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada Y no estaba azul Esa tarde vi que un ave enamorada Esa tarde vi llover Esa tarde vi llover Vi gente correr Y no estaba azul Y no estaba azul La otra noche vi llegar Al mar oí cantar Y no estaba azul Yo no sé Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estaba azul 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 Para hablarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar De qué color Son los cerezos Y sin hacer Más comentario Somos novios Carlos Cabrera Estapa la botella Bueno Tú mueres aquí Yo te hago morir En el catorce de la televisión de historia Peña Suazo Machata, machata, machata Ay por más que tú lo niegues Por más que tú lo niegues Yo te quiero decir Que vayas o te vayas Yo sé con quién es Tú pensarás en mí Por más que abriquizarte Por más que abriquizarte Yo te quiero decir Que vayas o te vayas Yo sé con quién es No vivirás sin mí Me puedes ir a China Tanto es para coturí Donde quiera que vayas Tú pensarás en mí Y diré que tú tienes Que tú no eres feliz Que no pierdas un tiempo Porque tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que tú brinquizarte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Yo te lo dije Tú mueres aquí Ay, ay, ay Por más que tú brinquizarte Tú mueres aquí Ay, ay, ay Me van a acordar Vaya Franklin Ay, yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se canse de quererme Cantela pura Necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se canse de quererme Cantela pura Que me abrace Que me aprete Que me muerda Que me besé Que me abrace Que me aprete Me muerda Me besé Que no te Que no tenga Necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se canse de quererme Cantela pura Ay, yo necesito una mujer Que se aventura y que no se canse de quererme Candela pura ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Ya van a acordar! Yo soy del pueblo De donde canta la guinea Mambo pesado ¡Ya van a acordar! ¡En vivo! ¡Ya van a acordar! ¡Ya van a acordar! Como quiera hablan, como quiera dicen La gente siempre critica como quiera, dicen La gente siempre critica como quiera, dicen Y el que viva en ese mundo Tiene que tener presente El que viva en ese mundo Tiene que tener pendiente Si quiere vivir bien No vivir para la gente Si quiere vivir bien Si te compra un carro Malo Si no te lo compra Es malo Si andas bien vestido Malo Pero si andas raro Es malo Si te dan los bailes Malo Si no te lo dan Es malo Si eres mujeriego Malo Pero si eres raro Es malo Como quiera hablar Como quiera dicen Como quiera hablan Como quiera dicen La gente siempre critica Como quiera dicen La gente siempre critica Pero a mi nadie me mantiene ¡Ya, Chimo! Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chundería Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chundería No me pregunte cómo la conocí No, no, no No me pregunte cómo me enamorí No me pregunte cómo la conocí No me pregunte cómo me enamorí Se hizo dueña Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis oches y mi fantasía Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis oches y mi fantasía Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chundería Ella tiene una chundería ¡Ya, Chimo! ¡Ya, Chimo! ¡Ya, Chimo! ¡Suscríbete al Padre Amado! ¡Y el tambor! ¡La van a acordar! ¡La van a acordar! ¡Demasiado fuerte, Peña! Machete, 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 machete Oye, mami, déjalo ahí ¿Dónde? No lo muevas de ahí ¿Qué? Déjalo ahí Catorce No lo muevas de ahí Bebeto Déjalo ahí Bebeto No lo muevas de ahí De El Catorce Déjalo ahí Hace rato No lo muevas de ahí Dale, Adrián Hey, hey Hey, hey Hey, hey No lo muevas de ahí Déjalo ahí No lo muevas de ahí Señoras y señores Y con ustedes El rey del mambo Señoras y señores Y con ustedes El rey del mambo Machete, machete, machete Bellozoso Vuelvo gozando Para la gozadera Todo el mundo gozando Para la bailadera Todo el mundo gozando Para la gozadera Todo el mundo gozando Para la bailadera Machete, machete, machete Cierra, cachimbo, cachimbo, cachimbo Y yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es melao De la caña traigo el azúcar Y de los cueros su tumbao De la caña traigo el azúcar Y de los cueros su tumbao Y para Vanessa Y para Priscila Jennifer Melao Para Josie Melao Para Paula Melao 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 Para Melina Melao 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 Óigame Bebeto Machete, machete, machete Esta es la banda más fuerte que tiene este país Libra por libra Bebeto me voy Voy, pero te dejo en estas manos Sigue Peña Sigue Peña, flaco El amado del todopoderoso siempre esté contigo Amén Peña Yo como el pueblo dominicano Yo sé que Dios me entiende a mí lo mío Yo sé que Dios me entiende a mí lo mío No me voy a desesperar 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 Ha sido la presentación de Peña Suazo Para Alfredito Acosta Muchas gracias, buenas tardes En el diciembre espectacular de Bebeto TV Donde vive la música Demasiado fuerte Peña Suazo Lo admito Se van a acordar Bebeto TV Donde vive la música Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!